Hace varios años en la Ciudad de México ocurrió una tragedia de más de 20.000 muertos y que se debió en parte a los efectos de esta curva. ¿La reconoce? Bueno pues, lo invito a escuchar una historia sobre los efectos de la resonancia en el terremoto de la Ciudad de México en 1985, o la física del temblor tefeño como le dicen en la UNAM. Pues imagínense, es 19 de septiembre de 1985 y ocurre un terremoto en las costas de Michoacán. De acuerdo con los datos oficiales, el terremoto registró una magnitud de entre 8.1 y 8.2 grados. Y aunque el epicentro fue en Michoacán, ni siquiera los efectos allá fueron tan dramáticos, sino que se vinieron a sentir más o menos a 300 kilómetros del epicentro en la Ciudad de México. Hubo muchísimos daños. Se cayeron edificios como el de Televisa, por ejemplo, edificios del gobierno, hoteles famosos como el Regis, y lo más dramático de todo, se cayó el Hospital General. Y seguramente ustedes se preguntarán, ¿y por qué el efecto fue tan devastador en la Ciudad de México si en realidad el terremoto se produjo a 300 kilómetros de distancia? Y se supone que en la medida de que las ondas se propagan, entonces ellas se atenúan. ¿Qué pasó? Pues cuenta la historia que en las horas siguientes al terremoto, en un diario de circulación nacional, se publicó un mapa en el que se mostraban los daños principales en la ciudad. En cada lugar donde había un puntito rojo, esencialmente era un edificio o un conjunto de edificios que se había derrumbado. Bueno pues, Jorge Flores Valdés, un investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM, vio el mapa. Y como esos héroes científicos que tanto admiramos y que cada vez son más escasos y elusivos, conoció en el mapa patrones que solamente son visibles para el ojo de un experto. Reconoció en ese mapa de puntos rojos la vibración de una superficie, como la membrana de un tambor y que resuena en unos puntos muy particulares. Es en esencia el efecto de un oscilador forzado. Y es que como ustedes saben mejor que yo, los antiguos aztecas fundaron la Ciudad de México sobre lo que fue un gran lago. Y es que según el mito Aztlán, según ordenó el dios Huixilopoztli, donde encontrarían los aztecas a un águila agitando sus alas paradas sobre un nopal y desgarrando una serpiente debería ser el lugar donde se asentarían de forma definitiva. El caso es que sobre ese gran lago se construyó la Ciudad de México y en el contexto del terremoto de 1985, lo que ocurrió fue que las ondas ingresaron a esta formación y las zonas rocosas que se aprecian con puntitos, los terrenos sólidos, actuaron esencialmente como reflectores de las ondas. A eso en física, en óptica, en sismología le llamamos una cavidad resonante. Y en el caso de la Ciudad de México, como es una ciudad tan grande y tiene tantos edificios, entonces esencialmente esos edificios actúan algo así como una especie de histograma. Y entonces se sintonizan la altura de los edificios con los modos de vibración de la membrana y aquellos edificios que tengan una altura que estén justamente, digamos, que tengan la misma frecuencia que la frecuencia de vibración de la membrana y todo esto, pues esos edificios se van a mover con mayores amplitudes. Es decir, van a entrar en resonancia y pues eso fue lo que ocurrió. Y el profesor Flores y un colaborador enviaron, producto de sus investigaciones, esto que les estoy contando, lo enviaron a la revista Nature. Y en 1987 el artículo de ellos fue portada de la revista. Y como se muestra en el artículo, pues la duración y amplitud de una onda sísmica en un terreno lodoso es mucho más grande que en un terreno sólido. Y bueno, esa es la historia de la física del temblor de Feño. Espero que les haya gustado. Y bueno, si quieren que sigamos hablando de matemáticas, de óptica, de física, por favor suscríbanse y dejen los comentarios. Saben que yo siempre los respondo, no siempre que tenga típito. Bye bye.